Ilan Markovits. Markovits, ven, quiero presentárselos. Es muy importante que lo conozcan. Y hablando de mexicanos talentosos, miren nada más a quién tenemos acá. Uno de los artistas más hot del momento, Ilan Markovits. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Sobre todo para que nos expliques un poco más, con más detalle, esta maravillosa escultura que estamos viendo acá. Para mí representa la fortaleza, entre muchos otros valores de la mujer mexicana en general, ¿no? Qué bien. Y para nosotras es un honor que esta sea la pieza que corone el Hotel Gran Monarca Ciudad de México. With our manager. Surprise. Ida, surprise indeed. Soy el gran monarca presidencial. Por favor. ¿Y ese vino? Vinazo. Sí, el de nuestro aniversario. Exacto. Tengo los clientes allá arriba. Al rato se pongo una y nos tomamos una copa. Muy bien. No te tardes, ¿eh? No. No te tardes, ¿eh? No te tardes. 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 Room service. Llegó Jimena. Ahorita regreso. ¿A qué respires? Un toque en el vino. Poquito. Híjodela, sí. I can't believe. ¿Como la familia que somos? ¿Familia? Tú llevas 25 años no siendo parte de esta familia. ¿De qué hablas? Tú también vas a reclamar eso. Ah, no, y encima no te puede decir nadie nada después de que te largaste así, sin explicar. ¿No sabes lo que pasó, verdad? Pues no. Lo que me pasó, lo que me hicieron. O sí. No, no sabes. Porque te largaste, ¿verdad? Te valió madres, porque te vale madres la familia. Así es que...